Hola a todos, soy SuperTuluá, en el día de hoy les hablaré de un personaje que según él es un vocero cívico, muy importante en nuestro municipio. Según él. Se trata de Gustavo Álvarez García Zaval. Pobre hombre ignorante. Que porque fue alcalde de Tuluá y escritor, se cree el de los pantalones muy amarrados, y anda criticando a cualquiera que se le pase por el camino. Como todos sabemos Tuluá es un municipio que siempre ha sido violento, aunque ahora están un poco más desatados los grupos delincuenciales. Lastimosamente todavía existe gente que se cree importante porque critican. Señor Gustavo Álvarez García Zaval. No critique otros alcaldes porque usted, señor. Y personalmente estreché su mano. Fue un pésimo alcalde. No hizo nada, y aún hoy tampoco está haciendo nada. Porque critica tanto, deje de salir en las noticias cada ocho días criticando. Hágase una autoevaluación y critique las barrabasadas que usted mismo está diciendo. Que no hay alcalde, que le da miedo, que no hay autoridades, que salir de este atolladero, entre otras muchas más estupideces que usted ha dicho. Si le parece nuestro municipio un atolladero coja las maletas y lárguese pero deje de estar hablando basura y creerse el berraco frente a la sociedad. Si usted es tan berraco como dice ser, entonces ármese de verdadero valor, colóquese las botas y salga a combatir con los criminales usted mismo. El reemplazo es suyo. Por eso hoy quiero compartir esta grabación con ustedes, para que se den cuenta que solo quiere quedar muy bien frente a la sociedad, pero del hecho a hacer algo este sujeto no hace nada. Escuchen. En Tuluá estamos en zozobra, en Tuluá estamos bajo el régimen del terror y yo no he oído citar al alcalde Rafael Eduardo Palau. No sé si es que no haya alcalde o es que él no ejerce o es que le da miedo, pero la autoridad civil debería aparecer para respaldarnos a los que estamos asustados. La autoridad civil debería aparecer para decirnos por dónde es que tenemos que salir de este atolladero. Pero parece que la autoridad policial que han enviado a Tuluá, el coronel Díaz, no es exactamente el capitán de las fuerzas para investigar la situación tan difícil que estamos soportando. 14 muertos en los primeros 12 días del año es demasiado para esta ciudad. Los muertos han sido hasta con fusil, cosa que no se veía en este pueblo hace muchísimos años. Eso implica mensajes muy duros, pero tanto el alcalde como el gobernador como el comandante de la policía no quieren sino minimizar el asunto. Repartir los muertos de las masacres día a diario para poderlos puntualizar. Así estamos muy mal. Y a mí me parece, como líder cívico de esta ciudad y como vocero de tantas otras oportunidades, que los tulueños tenemos que levantarnos, tenemos que unirnos, tenemos que decirle al señor alcalde que gobierne, al señor gobernador que la situación es muy difícil, y al señor comandante de la policía que si no puede, que por lo menos pida reemplazo por otro. Creerse el berraco para quedar bien frente a la sociedad es muy fácil, combatir con la delincuencia es algo difícil. Y hasta el más ignorante sabe eso. Así que antes de criticar señor Gustavo, haga algo por nuestro municipio. Algo que sirva. Algo que tenga resultados. Algo que le quedó grande en su periodo de alcalde de Tuluá. O solo quedece callado. Y salga de este atolladero.